Bueno, primero muy agradecido de estar aquí, es la segunda vez que vengo a un evento de FAES y me he agradecido con el presidente Aznar y a esta fundación que ha dedicado tiempo a defender la democracia y a solidarizarse con todos los problemas de nuestros países. Cuando yo vivía aquí en Europa haciendo posgrado, que también era profesor universitario, había muchas fundaciones que se ocupaban de los temas latinoamericanos y asistía a muchos encuentros en Edimburgo, en París, en Manchester, en Munich, de fundaciones. Pero aquella era una época donde el exilio era el exilio de izquierda y las dictaduras eran dictaduras de derecha. Era muy popular la discusión para defender la democracia en América Latina. Ahora no es tan así. Ahora entramos en un mundo mucho más complicado con este tema del populismo y cómo el populismo deriva en dictadura. El presidente Aznar en una intervención que hizo en el 2005 en Miami, lo saqué de una cuestión periodística, dijo en 2005. El populismo en América Latina no es un peligro, es una realidad. Comienza a incendiar países y hay que pensar cómo apagarlo. La verdad es que muy pocos han pensado cómo apagarlo y ha incendiado países. El populismo, que es un poco una manera de gobernar en nuestros países, que es producto de la crisis de representación, de las demandas insatisfechas, del resentimiento político, de los sentimientos de marginación. Ha sido una constante en América Latina, en nuestro gobierno. O sea, no podríamos decir que ningún gobierno democrático no ha tenido un corte populista en América Latina durante los años. El problema es cómo eso deriva en lo que está derivando actualmente. Y es un discurso que llama al rescate de la soberanía popular, expropiada por el establecimiento, para movilizarlo contra un enemigo que puede ser variable. Puede ser la oligarquía, el imperialismo, la plutocracia, etcétera. Y las características de estos regímenes, que son entre muchas, uno, que basan su discurso en la dicotomía pueblo-antipueblo. El pueblo es el sumo de las virtudes y el antipueblo es la causa de todos los males. Y ese antipueblo es la oligarquía, el imperialismo, la casta política, todos estos elementos. Después está el tema de la ausencia de programas concretos. Todo es cortoplacista. No existe el largo plazo para estos regímenes. Y pongan el ojo porque esto es una epidemia que se está llegando hasta acá. Después son llamamientos emocionales que dominan sobre los planteamientos racionales. Eso es la moralidad, es la audacia, es la movilización, es refundar todo. Esos son los elementos fundamentales en el discurso. Y después el objetivo es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo que tiene como objetivo lograr la igualdad social. Entonces crean las redes clientelares, un líder redentor, siempre hay un líder redentor, es anti-intelectual, anti-tecnicista. Y van destruyendo lo que podrían construir con otros valores y con la riqueza que pueden generar los países. Claro, como el poder es el poder del pueblo, ¿por qué hay que limitarlo? Y ahí vamos a la tiranía. Y el caso de Venezuela es muy significativo porque el populismo de Venezuela del régimen chavista es la apoteosis del populismo. O sea, es un régimen que en un país, que es un país petrolero, que nunca fue un país muy productivo, pero sí era, tenía su aparato productivo privado. Bueno, Chávez llegó al poder en el 89 con el precio del barril petrolero a 9 dólares, con un discurso político, ideológico sobre la tercera vía de Blair. Y eso se fue transformando en este discurso autoritario, en el modelo cubano, mientras iba subiendo el barril de petróleo 10 dólares cada año hasta llegar a 150 dólares el barril. Desmontaron el aparato productivo privado, convirtieron al país un país absolutamente importador, y esos 10 dólares que crecía el precio del barril año tras año, lo convertían en dádivas a través de unas cosas que llaman misiones, que las vendían en el mundo entero como el mecanismo de redentor, como el mecanismo de mejoramiento de los sectores populares que nunca habían tenido beneficio. Y efectivamente, nunca habían tenido beneficio. Entonces, vendió una idea que la compraron en el mundo entero. Pero esos beneficios que recibía la gente no tenían contrapartida productiva, ni contrapartida que tuviera que ver con elementos del desarrollo. Cuando se acabó el crecimiento del barril de petróleo, porque el modelo estaba basado en que el barril de petróleo iba a crecer indefinidamente, iba a llegar a 200 dólares el barril, 300 dólares, 500 dólares, no sé, es una locura. Se endeudaron para mantener ese modelo, después baja a 50 dólares el barril, un tercio de lo que tenían antes, y por supuesto estamos viviendo una catástrofe económica que no la está viviendo ningún país del mundo. Como lo dijo Antonio Ledesma, muy bien, con la inflación más grande en Nueva América Latina, del mundo, con 66% de desabastecimiento de los productos básicos y de las medicinas, con un desempleo gigantesco, y además con políticas de Estado, que son unas políticas terribles como, por ejemplo, no combatir efectivamente la delincuencia. La delincuencia en Venezuela es una política de Estado. Eso ha hecho que un millón 300 mil venezolanos se hayan ido del país, básicamente la clase media, los sectores que nunca iban a estar o que iban a estar mayoritariamente contra el régimen. Bueno, esta derivación del modelo populista en el modelo dictatorial que estamos viviendo, además es una epidemia muy peligrosa en América Latina y en otras partes del mundo, porque la manera como Chávez asumió este tema y su misión geopolítica de crear movimientos parecidos o fomentar que en otros países ocurran fenómenos similares. Él es el maestro de Evo Morales, es el maestro de Correa, trató de ser el maestro de la Kirchner, pero no le ha funcionado muy bien. Y por supuesto es el maestro de toda esta gente de Podemos, que se formó allá, que fueron empleados de ellos, que trabajaron en la elaboración de las leyes del Estado Comunal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya no es un fenómeno reducido a la República Bolivariana de Venezuela, es un fenómeno en expansión con todos estos temas del agotamiento del sector político, entre comillas, con el tema del resentimiento y con una serie de valores que ya yo mencioné. En Venezuela estamos ahora viviendo una dictadura, donde los poderes públicos están totalmente secuestrados por el Ejecutivo y donde ya están perdiendo la forma, porque la diferencia entre las dictaduras bananeras, las llamaban así del siglo pasado, las dictaduras actuales, este tipo de dictaduras o este tipo de autoritarismo, es que tratan de conservar la forma. Los 77 presos políticos, salvo Antonio Ledesma, que ya es un caso especial, tienen unos juicios. Cuando un organismo de derechos humanos, la ONU, el Comité de Derechos Humanos, le reclama a Venezuela, eso pasó la semana antepasada, a los 77 presos políticos, la Fiscal General de la República y los otros funcionarios del gobierno que fueron para allá, ellos dicen, no, son unos delincuentes políticos que están siendo juzgados por unos delitos que cometieron. Bueno, ninguno de esos juicios tiene expedientes medianamente razonables. Todos estos presos políticos están en la cárcel con medidas cautelares, con medidas cautelares que las dicta el juez el primer día, violando el debido proceso, violando todos los mecanismos del Estado de Derecho de cualquier país donde se respeten las leyes, y esas medidas cautelares de prisión duran lo que el gobierno quiere que duren, porque los jueces son jueces provisorios puestos por el gobierno y los quitan cuando ellos quieren. El caso más terrible es el de la jueza FIUNI, que es un caso que le ha dado la vuelta al mundo y que ahora regresó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La jueza FIUNI, que era una jueza de carrera, jueza muy importante, había un preso de Chávez que había tenido una acusación, pero no tenían pruebas. Ella lo liberó. Chávez en cadena nacional, ya es la demostración de la no independencia de los jueces, en cadena nacional dijo que esa jueza había cometido un delito liberando a esa persona y que debía ir presa. Y ese día le cayó encima la policía, se la llevaron presa, tiene un juicio, eso fue hace bastantes años, tiene un juicio, se la llevaron a una cárcel terrible donde la violaron, ahora está en régimen de presentación, pero simplemente porque emitió una sentencia en la cual el gobierno no está de acuerdo. Imagínense un juez que quiere emitir una sentencia cuando contraria a la opinión de Maduro o de Osdá Cabello o cualquiera de estos funcionarios del gobierno. Nunca lo va a hacer, después del tema de las juezaciones. O sea, ya es la prueba de la arbitrariedad del sistema. En el caso de Antonio Ledesma, que es un demócrata, un líder democrático, además que ganó con la segunda votación más importante en unas elecciones que él las ganó limpiamente y que lo acusan de una conspiración que nadie sabe cuál es, ni siquiera cubrieron la forma, ni siquiera prepararon una acusación formal. Primero se lo llevaron preso y la acusación la armaron después, dos semanas después o algo así por el estilo. Por eso es que estas denuncias que está haciendo Mixi son tan importantes, porque ellos venden la forma como si fuera una situación digamos de corte legal. Bueno, en el caso de Antonio Ledesma ni siquiera pueden vender la forma. En Venezuela hay 77 presos políticos y hay 2 mil personas en régimen de presentación, entre los cuales hay tuiteros, hay gente que tomaba fotos en una manifestación o gente que, no sé, miró mal a un ministro. Está en régimen de presentación. Entonces, el tema de la dictadura, que es un tema que hoy en día se está como develando de una manera distinta, porque hasta hace poco la línea económica del gobierno de Chávez generaba ese espejismo de mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares. Las últimas cifras del mismo gobierno ponen a los índices de pobreza superiores al primer año de Chávez. O sea, es la demostración más terrible, numérica, económica, del fracaso del populismo. Invirtieron un trillón de dólares y nadie sabe en dónde está ese trillón de dólares, porque estamos regresando al 98 y estamos en unas condiciones terribles de todo lo que es la situación económica del país. Bueno, finalmente está el caso nuestro, que es un caso terrible de libertad de expresión. Nosotros somos realmente el único periódico nacional independiente que queda. Ellos en una formulación que tienen, que llaman hegemonía comunicacional, que está en el plan de la patria, que es su plan estratégico, ellos han ido cerrando y desapareciendo el periodismo independiente. Por muchas vías que van desde la agresión física, la elaboración de leyes para cerrar medios discrecionalmente, radio y televisión, o para generar autocensura en los medios, la represión administrativa, que es tanto tributaria como publicitaria, la utilización de la radio y la televisión oficial para difamar, amenazar y desprestigiar a los comunicadores, la utilización de los tribunales, de la misma manera que lo han usado contra Antonio Ledesma, lo usan contra nosotros. El caso último es que nosotros publicamos una información que publicó ABC al día siguiente, y la publicaron 80 periódicos del continente porque fue por las agencias noticiosas. Y esa noticia fue confirmada por el Departamento de Estado. que es la apertura de una investigación de narcotráfico a Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen. Una información que publicó ABC, y la rebotamos nosotros y 80 periódicos más. Y la demanda es de difamación, como si nosotros hubiéramos difamado a nadie, nosotros fuimos publicando una información. Pero el juez, el primer día, sin el debido proceso, sin habernos citado, sin audiencia preliminar, sin... O sea, el inicio es prohibición de salida al país, o sea, si regreso me quitan el pasaporte, medidas cautelares, régimen de presentación y congelamiento de cuentas, etcétera. Que sería equivalente a la sentencia si fuéramos declarados culpables. O sea, ya sentenciaron. Sentencia antes de que exista el juicio. Entonces, esto todo configura, además, dentro del tema de libertad de expresión, está la compra de medios de manera fraudulenta con dinero público, está la restricción total del suministro de papel, prensa, para los periódicos. Nosotros sobrevivimos gracias a la solidaridad internacional. O sea, nos han prestado papel periódicos como El Universal de México, La Nación de Buenos Aires, O Globo, El Tiempo de Bogotá, etcétera. Trece periódicos nos han prestado papel y por eso podemos imprimir el periódico reducido. Entonces, Venezuela, el 40% del territorio solo pueden tener acceso a medios oficiales. El otro 60% está sometido a medios audiovisuales autocensurados. Los periódicos no tienen papel. ¿Cómo puede haber una elección imparcial? ¿Dónde van los candidatos a mostrar su programa? ¿O dónde van a criticar al gobierno? Porque los candidatos de oposición presentan su proyecto y además critican. A lo mejor lo dejan presentar el proyecto, pero no lo dejan criticar. Entonces, el tema de unas elecciones en Venezuela es un tema verdaderamente complicado. Nosotros hemos aprovechado todo este porque a mí me agarraron estas medidas fuera y hemos hablado con parlamentos y con autoridades en distintos países que siempre nos dicen cómo podemos ayudar. Y bueno, yo les he dicho, uno, seguir denunciando el tema de los derechos humanos. Porque los derechos humanos es un tema internacional, eso no es injerencia política, eso es un tema universal, la violación de los derechos humanos. Dos, para las elecciones, la observación internacional. El día que para estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que no van a cambiar el régimen, pero sería un golpe político muy importante si la oposición las gana y creo que tiene todas las condiciones para ganarla, el día que dictaminaron la fecha, la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo, y no habrá observación internacional salvo de UNASUR, que son los monaguillos de ellos, como dijo alguien en una reunión. O sea, no van a permitir ni la observación de la Comunidad Europea ni la OEA, o sea, ya están tramando algo, cuál es el problema de aquella observación. Después la presión sobre los gobiernos. Los parlamentos en todos estos países y los partidos políticos, salvo los partidos radicales de izquierda, están muy conscientes y son, actúan en relación a Venezuela con el tema de los derechos humanos. Inclusive está este grupo de los 100 expresidentes donde está el presidente Aznar, pero los gobiernos no, los gobiernos defienden sus intereses. Así el gobierno, sea del mismo partido que los parlamentarios que están tomando posición, los gobiernos se mantienen como al margen porque tienen sus intereses. Entonces, bueno, una cosa que les pedimos a los parlamentos es que ayuden ahí, pues que hablen con esta gente. Y después las salidas democráticas, porque, ¿qué son las salidas democráticas? Salidas democráticas son las elecciones. Ahora, la elección presidencial que es la verdadera salida democrática a finales del 2018, 2019, con la crisis que estamos viviendo, ahí puede pasar lo que ha pasado en América Latina 40 veces sin tener que describirlo. Entonces, ¿cuál puede ser una forma, una presión importante a nivel mundial? Que Maduro reconozca que hay una crisis terrible y adelante unas elecciones presidenciales para febrero del año que viene. eso puede ser una salida democrática, porque esperar hasta el 2019 es de un riesgo espantoso en un país como Venezuela, en la Venezuela actual que estamos viviendo. Bueno, no me quiero extender mucho más, espero que haya tenido, que esto sea un resumen de todo este tema y bueno, espero que nos sigan apoyando y ayudando en rescatar a la democracia de Venezuela. Gracias.